Esto es el Estado Policial, por eso no es un Estado de Derecho, en el Estado de Derecho quienes tienen el poder son los jueces, en el Estado Policial quienes tienen el poder son los policías que no responden al Estado de Derecho sino que responden a los mandatos políticos o a intereses a veces mucho más oscuros, digamos, porque este es el problema de los Estados Policiales sin Control, es que empiezan a salirse de madre, primero puede ser que respondan a intereses políticos pero después empiezan a autogestionarse y a responder a intereses mucho más oscuros Este es el problema cuando las fuerzas policiales o las fuerzas de seguridad se politizan y empiezan a ser manejadas por intereses que no son los del sistema democrático y republicano y en la provincia de Formosa esto está pasando, sin ninguna duda Por otro lado, escuché al ministro González decir que en ninguna parte del código procesal está establecido que uno puede ser testigo solo una vez en la vida Dice, y como no está prohibido, está permitido, es decir, él ante la noticia de que hay un señor que estuvo 351 veces de testigo, él dice, yo revisé el código y no está prohibido, así que lo que la ley no prohíbe permite Creo que hay que echarlo, digamos A alguien que dice semejante burrada hay que echarlo por ignorar, que otra cosa podemos decir O sea, la verdad es que ya es payasesco lo que estamos viviendo en el ámbito del Ministerio de Gobierno, ya es payasesco, no da para el análisis político La verdad es que es una pavada tan grande esta afirmación, es querer tapar el sol con las manos, así que la verdad es que no amerita ni una respuesta Doctor, Gabriel, si me permitís Hay que poner a alguien, digo, hay que poner a alguien en serio, los que hacen stand-up, los artistas de variété, me parece que tienen que ir al Teatro de la Ciudad Y tenemos que empezar a, tiene que el gobierno empezar a gobernar en serio con personas serias ¡Gracias! ¡Gracias!